hola amigos como están bienvenidos al canal hoy día vamos a poner a prueba este polvo sellador de radiador stop leak hay diferentes marcas no pero todas vienen básicamente igual es un polvo que pareciera que contiene algo así como aluminio en polvo y con la calor del radiador pues bueno se funde y sella la pequeña fuga que podamos tener en mi caso es una fuga muy pequeña que en realidad sólo es cuando está muy caliente el carro así es que bueno de igual forma vamos a ponerlo a prueba y les muestro cómo es que se utiliza el primer paso es verificar de que tengamos la cantidad necesaria de refrigerante en el radiador o de agua bueno si es el caso de ustedes y nada vamos con el siguiente paso han pasado dos minutos y ahora vamos a echar el polvito más o menos un centímetro poquito más poquito menos o un poco nada más de ese polvito y listo seguimos con el siguiente paso le hemos echado ya ese polvito que es como un estaño más o menos que se vuelve líquido al estar en la temperatura ya más tibia del anticongelante y estos son los restos no es un polvito así medio como aluminio o estaño y nada vamos a tenerlo 20 minutos prendido y nada lo dejamos que repose hasta el día siguiente listo amigos ha pasado 20 25 minutos más o menos lo hemos corrido un poquito para acá a poquito para allá para que la temperatura levante un poquito y así circule también por todo lado el refrigerante y pues nada ahora lo dejamos enfriar y hasta mañana no lo tocamos y ya debería estar de todas maneras voy a dejar una nota por aquí a ver cómo fue si funcionó o no funcionó gracias siempre por seguirnos no olviden suscribirse al canal muy bien amigos al día siguiente venía a revisar el nivel de refrigerante he estado bien el nivel por si acaso traje acá mi embudito esa gota de ahí es del embudito para aumentarle si es que era necesario pero parece que no se puede ver que todo está seco no hay humedad nada todo lo que filtraba o qué sé yo ya no ya así es que bueno vamos a ponerlo a prueba unos días y luego comentaré a ver cómo quedó finalmente